Muy buenas noches, en punto. Este mediodía la empresa noruega DNB entregó el dictamen preliminar sobre el accidente de la línea 12 del metro ocurrido el pasado 3 de mayo y que como usted sabe provocó la muerte de 26 personas y dejó casi un centenar de heridos. La investigación, aunque preliminar muy reveladora, pues mostró de manera sí preliminar, pero que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo. La exposición fue acompañada de fotografías, usted lo verá, donde se muestran estas deficiencias en la construcción. Ahí está el tren, mira. De hecho, ahí está todo el tren. Nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. El primer informe elaborado por la empresa noruega DNB sobre la causa raíz del accidente reveló deficiencias en el proceso constructivo. Por ejemplo, se descubrieron pernos tipo Nelson que fueron soldados de manera deficiente, presentando porosidad en algunos casos. Las distancias entre algunos pernos no son equidistantes, por lo que, según el dictamen, no cumplen con el diseño original. Indicaron también que a muchos de los pernos no se les retiró el anillo de cerámica que los protege. También hubo observaciones de daños en el concreto. Se observa un desplazamiento de las traves, el cual permitió observar concretos diferentes y algunos de los pernos de soldados de las traves. Estos pernos denotan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado. Además, se observan diferentes tipos de concreto en la tableta. En las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o huellas de soldadura de pernos, posiblemente soldados, los cuales, presumiblemente, se desprendieron tras el incidente. Las deficiencias en soldaduras también fueron detectadas en las juntas de las traves. Se observa una soldadura no concluida en la trave de la bifurcación en su unión con la trave puente y rotura total de una soldadura en la trave puente, denotando la inclusión de un material ajeno, varilla. Aproximadamente a la mitad de la preparación de la junta, al parecer, esta unión fue realizada en sitio y quizás después de un ajuste en sus dimensiones para su montaje final, denotando deficiencias en la preparación y ejecución de la soldadura. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la conformación de un comité técnico integrado por ingenieros especialistas en estructuras, concreto, acero y geosismicidad, integrado por Sergio Alcocer Martínez de Castro, Bernardo Gómez González, Raúl Jean Perillat, Juan Manuel Mayor Alvilla, Rubén Alfonso Ochoa Torres y José María Riobó. Hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor presidente de la República, ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12. La empresa noruega DNV entregará la segunda parte del peritaje el 14 de julio y la parte final el 30 de agosto. Como ustedes vieron, la lectura de este peritaje o de este dictamen preliminar lo hizo el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Al lado estaba sentado, sin embargo, el director de esta empresa DNB, este despacho independiente que fue convocado para hacer este análisis y lo que le decía, las imágenes son muy fuertes porque revelan estas fallas en el proceso de la construcción que habrían llevado a este accidente. Gracias. 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 Gracias.